¡Dime, lo sentime! ¡Lo sentime! ¡Lo sentime! ¡Lo sentime! ¡Lo sentime! ¡Lo sentime! ¡Lo sentime! de Jesús. ¡Vamos! ¡Valte la mano y adórenlo! ¡Valte la mano y adórenlo! Dile qué es lo que quieres. Dile qué es lo que quieres. ¡Vamos! Reconciliar. ¿Qué es lo que quieres? Reconciliar. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece años. Trece años. Él vino solo. Quiero reconciliarlo. Eso es lo que Dios hace hermano. Mire, Jesús allá donde iba, a la fiesta. Había una fiesta. Jesús iba a la fiesta. Pero cuando iba ahí, aleluya, por ahí estaba ese lugar. ¿Qué ese lugar significa? Casa de misericordia. La gente que estaba ahí, estaba buscando la misericordia de Dios para su situación. Quiero que comprendan. Ahorita estamos celebrando una fiesta. ¿Verdad que sí? Estamos en una fiesta en esta hora. Alabado sea su nombre. Y Jesús llegó a la fiesta. Pero le quiero decir que cuando Jesús, aleluya, está aquí, se está paseando, está viendo su necesidad. Está viendo su condición. Está viendo la necesidad de esta ciudad. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. Antes de gozarse Jesús de la fiesta, Él va a ayudarte en tu necesidad. Porque dice la Biblia, que cuando vio a Jesús, se metió ahí. Se metió a Bethesda ahí. ¿Qué es lo que pasaba? La Biblia nos enseña que había un estanque para que entiendan como una alberca. Bendito sea el nombre de Jesús. Y todo el mundo estaba pendiente. Porque dice la Biblia, que de tiempo en tiempo, de momento en momento, bajaba un ángel y agitaba las aguas. Y la gente no podía ver el ángel. Pero si miraba cuando se movían las aguas. Dice la Biblia, que cuando ellos miraban, aleluya, que las aguas eran agitadas. Todo el mundo que hacía corría para tratar, aleluya, de llegar primero. Porque solamente una persona, no importaba su enfermedad, no importaba su necesidad o su dolencia. Solamente una sola persona alcanzaba, cuando era la primera, esa quedaba sana totalmente de su situación, de su, aleluya, lo que estaba aconteciendo en su vida. Entonces, cuando usted ve eso, le voy a poner cómo hay, como que se ve que hay cosas injustas, No? Imagínese, el ciego. El ciego que estaba ahí, de los dos ojos, totalmente ciego. ¿Para dónde va a correr? porque cuando se movía la guapa. Nadie le, nadie le ayudaba a correr. Todo el mundo, ¿y a dónde corro yo hoy? Dice que había un paralítico, ¿no? Que estaba en su lecho Él como iba a llegar El que estaba cogido, los que estaban más o menos Con lejos, ahí se tiraban los boletos Todo el mundo, pero había gente que No tenía la capacidad De ganarle a otros Quiero que comprendan Pero la Biblia dice que Jesús llegó Y había ahí un hombre Que tenía 38 años En ese lecho ¿Sabe qué es un lecho? Es donde se duerme Uno se acuesta ¿Sabe qué significa el lecho? El lecho es que la gente se acomodó ya A su problema, a su necesidad Que está tranquilo ahí Porque cuando llega Jesús Y le dice a él, ¿sabes qué? Que quiere ser sano Él le dice a Jesús Claro, pero no hay nadie quien me lleve allá Yo sí quiero Pero no hay nadie quien me ayude Ahora le voy a decir algo Quiero que comprendan La Biblia no lo dice, pero ¿Dónde estaba su esposa si tenía a sus hijos? ¿Dónde estaban sus familiares? Pero ya llevaban 38 años A lo mejor sus familiares ya se habían cansado De ayudarlo todo el tiempo A lo mejor sus familiares ya estaban cansados Usted sabe, lo tenían que llevar A este lugar La Biblia no dice hasta dónde Cuánto tiempo recorrían Dónde vivía Pero hermano Si aquí A la gente le cuesta Venir a la iglesia Que viene de lejos Que está enterita y bien Ahora imagínese Llevar a un hombre diario Todos los días A ese lugar Imagínese usted La gente se cansó Y lo dejó No ya O nomás iban y lo tiraban Allá es lo que pueda Saber que quien te regresa La distancia El tiempo El cansancio Israel hace mucho calor De verdad No como aquí Allá es desierto Calor te fulmina Él tenía una necesidad De 38 años Y le voy a decir algo Dios nunca se equivoca ¿Verdad que no? Nunca Yo le enseño a la gente Que a mí me echen la culpa De todos los errores Porque soy ser humano Pero Cristo No tiene la culpa de nada Él nunca se equivoca Ni se equivocará Quiere decir Que si le traigo Esta palabra para usted Que este paralítico Aleluya Estaba en el lugar De misericordia Que eso significa En el lugar de misericordia Pero no había sido sanado Es porque ¿Sabe qué? Se había acomodado A su condición ¿Cuánta gente Que va a la iglesia Y tiene años Tiene sus problemas Y se acomodan Aleluya Estando ahí Bendito Dios Donde se movían las aguas Pero por su circunstancia Lo que pasó El enemigo los engañó Y dijo No puedo No puedo No puedo Lo que me gusta De este paralítico Es que la fe Y su esperanza No había decaído Porque siempre estaba ahí 38 años Yendo a ese lugar Imagínese usted Quiere decir que él Dice No es que me ganan Pero yo todavía Sigo teniendo la esperanza Que yo puedo ser sanado Pues le quiero decir Que hoy es su día Que Jesús llegó Aleluya A su necesidad Alabado sea su nombre Se lo voy a repetir Porque como que lo veo Muy acomodado en el hecho Hoy llegó Jesús A obrar en su necesidad Alabado sea su nombre Y que sucede Lo que sucede Lo que sucede es que Lo más hermoso Es que ese hombre Llegó a ese día A ese lugar Como cualquier otro Nunca Nunca pensó Ni se imaginó Que el Cristo De la gloria Que el Cristo Glorificado El poderoso De Israel Iba a llegar A visitar Su vida En ese día Él estaba Como un día Común y corriente Batallando en su vida Con su situación Pero en ese día Aleluya Él nos iba a poder Meter a las aguas Porque no podía Pero alguien había llegado Alabado sea su nombre Más que el ángel Más que el movimiento De las aguas El que creó Los cielos Y la tierra A Emmanuel Dios con nosotros Había llegado Al lado de este hombre Aleluya Hoy ha llegado La palabra para ti Hoy ha llegado Tú pensaste Que veniste a un servicio Común y corriente Déjame te digo Que no Que Cristo está aquí En esta noche Está aquí Para romper las cadenas Está aquí Para levantarte Está aquí Para restaurarte Está aquí Para darte vida Está aquí Para darte Esperanza Porque Cristo No es religión Él es la solución Para nuestros problemas Cristo está aquí Esto es lo que tienes que hacer Es creer Y escuchar su palabra Alabado sea su nombre Aleluya ¿Sabe qué sucedió? Que llega Jesús Y le dice ¿Qué pasó? ¿Quiere estar sano? Hizo la pregunta Cuando le dice Quiere ser sano Él automáticamente Saca el pretexto ¿Por qué no puede ser sano? Porque su pensamiento Y todo Estaba enfocado En el movimiento De las aguas ¿Ok? Y dice No puedo Yo quisiera Pero no puedo llegar Otro llega primero Que yo El punto de esto Lo que yo le quiero decir Que hay veces Aleluya La gente quiere Que uno le ponga La mano Y le profetice Y sea sano Pero usted Pero usted es sano Por la palabra Mientras esté Predicando la palabra Si usted tiene Una enfermedad Usted dice Soy sano Y se levanta Y alaba a Dios Y lo glorifica Alabado sea su nombre Estuvimos en Nicaragua En Villanueva Así igual En un parque Al aire libre Alabado sea su nombre Estaban las personas Así como usted Viendo Esperando algo Y de repente El Espíritu Santo Bajó Y empecé A predicar Y a decirle Que Cristo estaba aquí Y sabe Que pasó Un señor No se levantó Bajo la unción De Dios Pasó corriendo Hacia adelante Y cuando lo vi Dije Ahora que pasa Porque he tenido Varias experiencias De varios tipos Y cuando viene Hasta acá Se me acerca Y me dice Ay que pastor Yo no puedo Aguantarme más Que fue lo que pasó Yo no podía doblarme Pero mira ahora Lo que me está pasando Alabado sea su nombre Bendito sea el nombre De Jesús Y de repente Pasó otra señora Que también Dios la había sanado De la pierna Y yo le dije A la gente Bueno si Dios Se está sanando aquí Y si Dios Está libertando Porque la gente Empezó a caer Endemoniada A gritar Una persona Que tenía los dedos Así estaba así Empezó a gritar Y Dios Le empezó a sanar Y los dedos Empezaron a enderezarse Hermanito Y empezó a vomitar Porque el Espíritu Santo Es real Yo lo que le quiero Decir a ustedes Que usted no espere Que yo le ponga la mano Porque yo soy un hombre Cualquiera Pero le quiero decir algo Que cuando usted sienta El poder de Dios El poder de Dios De la palabra ¿Sabe qué? Estoy sano Estoy sano Me sanaste Me libertaste Rompiste la cadena Y alabe su nombre Que él está aquí Porque ahora No se mueven las aguas Ahora se mueve A través de la palabra de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve la sanidad Se mueve la liberación Se mueve el milagro En esta hora ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él estaba enfocado Alabado sea su nombre En lo que estaba viviendo Pero no sabía Que el que estaba a su lado Era Jesús de Nazaret Tú le dijiste Jesús quiere ser sano Y dice ¿Sabes qué? Yo quisiera Pero no No puedo Entonces Jesús le dice Toma tu lecho y anda Eso es un mandato Cuando Jesús habla ¡Aleluya! El infierno Tiene que temblar El cielo Tiene que obedecer Los ángeles Tienen que obedecer Su palabra Y cuando Dios habla El pueblo de Dios Tiene que recibir Porque dice Que su palabra No torna Tras vacía Sino que ¡Aleluya! Hace lo que fue enviado a hacer Alabado sea su nombre Entonces en esta noche En esta hora Aquí está la palabra Del Cordero Santo Alabado sea su nombre Que te dice Levántate de tu condición Levántate Levántate Para que camines Levántate Para que alabado sea su nombre Veas mi gloria Tan solamente Tienes que creer Él le dijo Levántate Levántate ¿Y qué? Y anda Mucha gente Nada más se levanta Y se queda parado No Levántate Y camina Levántate Y haz la obra Que tienes que hacer Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Quiero que comprenda muy bien Que nuestro Señor Jesucristo Está en este lugar Alabado sea su nombre Dice que Cuando Jesús dijo Esas palabras Al instante Este hombre fue sanado Pero porque creyó Y que hizo Se paró Escuche muy bien Se paró Agarró el lecho Y anduvo Ahí viene lo extraordinario Ok Es que cuando se levanta Y empieza a caminar Jesús ya no estaba ahí Ya se había ido ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento Que Jesús ya no estaba ahí Los religiosos Ven a este hombre Porque era día de reposo Ven a este hombre Que va con su lecho Y le dice Ey no te es digno ¿Qué te pasa? No te es digno Que cargues eso ¿Qué te sucedió? Lo que pasa es que Ay aleluya Hay varios religiosos En la iglesia Que les importa Mala religiosidad Que lo que Dios hizo En su vida Alabado sea su nombre Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Que nada más lo están viendo Usted A ver en qué lo critican Pero le voy a decir algo Este hombre dijo Estas palabras Bueno el que me dijo El que me sanó Me dijo Levántate Aleluya Toma tu lecho y anda Y hago lo que me dijo El que me sanó Porque tú no me hiciste nada Tú no me haces nada Tú no fuiste de bendición El que me sanó Me dijo Levanta tu lecho y anda Y ellos le dijeron Pero no es lícito Porque es el día de reposo Le voy a decir algo Aleluya Escuche muy bien Hay veces que nosotros Queremos hacer toda la ética Todo lo correcto De la Biblia Pero que el único que rompe la ética Se llama el Espíritu de Dios Él hace como Él quiere Alabado sea su nombre En una ocasión Escuche muy bien La unción de Dios Bajó en la iglesia Y se empezó a manifestar Y un señor atrás Se me quedaba viendo Y no hacía nada Yo manejaba la bien Terminó el servicio Nos fuimos Y me dijo Oiga hermano No cree que usted Que lo que sucedió Hoy en la iglesia No está bien Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Porque si llega gente nueva Se va a asustar Él les va a decir Que es lo que está pasando ahí Eso no está bien Entonces la gente No se va a quedar Y no se va a ir Me dijo Eso es un desorden Eso no está bien Aleluya Entonces le dije Discúlpeme ¿Cuántos años lleva En el Evangelio? Y ese señor Estábamos en Estados Unidos Se ha ido de vacaciones Era del Salvador Y si yo tengo 22 años En el Evangelio Le digo Entonces le quiero contar algo Porque usted ya lo sabe ¿Verdad? Y dice Bueno pues dígame entonces Le quiero que usted Con su experiencia Y su madurez Y su entendimiento Quiero que usted me explique Que cuando Jesús Ve al ciego Agarró lodo Agarró tierra Escupió Lo revolvió Se lo puso en los ojos ¿Usted qué piensa Que es eso? ¿Eso es desorden O es orden? ¿O es una asquerosidad? ¿O qué es eso? ¿Qué es lo que piensa usted? Y me dijo Bueno pero es que Lo que pasa Que eso fue Jesús Y yo le pregunté Entonces el que hace Que la gente se mueva ¿Quién es? ¿Yo o el Espíritu Santo? Dice pues el Espíritu de Dios Entonces Alabado sea su nombre Le quiero decir algo Que yo no puedo hacer Lo que Él quiere Aleluya Lo que usted quiere Que yo haga Yo hago Lo que el Espíritu Santo Quiere que yo haga Y si Él quiere Se mueverse Como Él quiere Yo no soy nadie Para detenerlo Porque el Espíritu de Dios Tiene poder Él se manifiesta Él hace la obra Alabado sea su nombre Y está aquí en esta noche Para sanarte Está aquí en esta noche Para levantarte Está aquí en esta noche Para romper tus cadenas Está aquí en esta noche Para salvarte Está aquí en esta noche Para restaurarte Está aquí en esta noche Para hacer ese milagro No importa Aleluya Los años que hayas llevado No importa el sufrimiento Que hayas tenido Hoy llegó Jesús Hoy te sana Jesús Llegó a tu necesidad ¿Sabe para qué? Para que te goces En la fiesta Para que te goces En la fiesta Porque Cristo Porque Cristo es real Y poderoso Pero muchas personas No perciben Cuando está Jesús ahí Piensan que es cualquier persona Como en esta noche Mucha gente piensa Que es un culto normal Que es un culto cualquiera Aleluya No perciben Que aquí está la gloria de Dios Que Jesús está aquí El poderoso de Israel Y que Él le ha venido A decirte Levántate Y anda de tu presituación Levántate Que yo quiero usarte Levántate Quiero hacer cosas grandes En tu vida En tu familia En tu matrimonio Levántate Que yo quiero romper Esas cadenas Levántate Pero la gente No quiere hacer caso Lo que hizo el hombre Es que agarró el hecho Y se levantó Y comenzó a caminar Y aunque lo criticaron Aunque le dijeron Muchas cosas Él no hizo caso Él siguió caminando ¿Sabe por qué? Porque usted le tiene Que hacer caso A aquel que hizo la obra Alabado Si es un hombre Aquel que rompió Las cadenas Llamado Jesús de Nazaret Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Gloria a Dios Yo no sé cuántos de ustedes Se van a levantar En esta noche O van a seguir En esa misma condición De religiosidad Pasando años En su misma situación Pero yo sé Que para el que cree Todo es posible Escúchame muy bien Que tú estás aquí Y no conoces al Señor Te quiero decir que Puede ser que en tu vida Lleves muchos años Con tu sufrimiento Tu dolor Y estás en la casa Todavía diciendo Lo hago por mis hijos No Este hombre Lo hago por mis hijos Porque Mis hijos no tienen la culpa De que se queden sin madre Sin padre Sigues con ese dolor Y el grado que te acostumbraste Y pasan los años Estás ahí Le quiero decir que Cristo Está aquí en esta hora Y llegó Porque cuando Él pasó Y vio a todos Cuántas personas enfermas Habían multitud Pero lo que me encanta Que Él mira el corazón Mucha gente me ha preguntado Pastor ¿Por qué escogió este hombre? ¿Por qué nos sanó a todos? Por una sencilla Y única razón poderosa Es que Jesús llega al lugar Y lo que Él mira Es el corazón Dice la Biblia Que un corazón constricto Y humillado No lo rechaza Siendo usted Aleluya Venido con un corazón Para recibir su milagro Para ser cambiado Y transformado Aleluya Seguramente que lo va a recibir Pero si llega con un corazón antiguo Un corazón engrosado Un corazón que no acepta La palabra de Dios Se lo aseguro Que usted no va a recibir nada Porque Dios conoce el corazón La Biblia dice Que nada más Habló con este hombre Y se fue Dejó a todos los demás No es que Jesús sea malo Es que Él conoce el corazón Y Él nunca llega tarde Él siempre llega a tiempo ¿Por qué? Porque era el tiempo de este hombre Era el tiempo de que este hombre Se levantara Y testificara Que Cristo era real y poderoso ¿Por qué? Porque su corazón deseaba Ser sano Yo no sé si usted desea Ser sano Obtener el milagro Yo no sé si usted desea cambiar Yo no sé si usted desea Aleluya Que acabe la vida Que es de sufrimiento Que está llevando Yo no sé Cuál es lo que usted Está pasando Pero quiero decirle Aleluya Que aunque hayan pasado meses Años En esa circunstancia Hoy ha llegado Jesús En esta hora A decirle Levántate Levántate y anda Cristo está en este lugar Levántate y anda Son rotas las cadenas Levántate y anda Son rotas Abas Saquíama Son rotas las ataduras Levántate y anda Ahora mismo Por el poder de la palabra Le hablo a este lugar A esta región Que se rompan las cadenas Principado Te ato en el nombre de Jesús Te ato de Jehová Te dejo en la operante Por el poder de la palabra Ahora mismo Toda potestad Que quiera gobernar este lugar Ahora mismo te ato Y te echo fuera de este lugar Declaro libre este lugar Para que las almas sean salvas Para que se rompa La atadura de drogadicción Se rompa la atadura de alcoholismo Se rompa la atadura de brujería De hechicería Ahora mismo Por el poder de la palabra Y en el nombre de Jesús Venimos contra ustedes Echándolos fuera Fuera de este amas Saquíama Fuera De este lugar Fuera En el nombre De Jesús 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Poderoso Dios, aleluya! El demonio tiene que dejar esta zona Porque me dijo el Señor No puede haber un avivamiento en este lugar Si no se ata el hombre fuerte Como viene el avivamiento El avivamiento viene cuando te dice Te sano lo que te estaba estorbando Levántate, agarra el lecho para testimonio y anda Dile a las naciones, dile que te hizo libre Dile que yo te hice libre Dile que ahora puedes caminar Dile que ya no estás mostrado Que ahora puedes predicar mi palabra Ve cuánto, cuánto, cuántas cosas grandes he hecho yo contigo Aleluya, es tiempo que esta ciudad se levante Bajo la unción y el poder del Espíritu Santo Moviéndose sobre las calles, sobre las calles Sobre las calles y que te vean con la señal Que te vean con... Sácate la masoja, ay ama Que te vean con la señal Que Cristo te ha libertado Que ya no eres el borracho que eras antes Que ya no eres la prostituta Ya no eres, aleluya, el drogadicto Que ahora Cristo te levantó Cristo te restauró Es tiempo de levantarse Es tiempo de caminar Es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy llegó la solución a tu problema Hoy llegó el Cordero Santo La Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles Emmanuel Dios con nosotros El que tiene los pies como bronce brullido El que tiene los ojos como llama de fuego El que abre y es como estrando de muchas aguas Y sale a la espada de su boca El gran yo soy, el alfa y el omega El principio y el fin El que estuvo muerto y resucitó Está aquí en esta noche Diciéndote Pueblo Levántate Y anda Levántate y camina Sé sano de tu enfermedad Sé sano de tu azote En el nombre de Jesús Él está aquí Él ha llegado a este lugar Mirando tu condición Corre 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 Entrégate a Cristo hasta la noche Cristo te llama Ven Ven a Él En el nombre de Jesús Rompemos toda cadena de Goliaca Espíritu del mundo Cata las vidas ahora mismo De hecho Suelta las vidas Suelta las vidas ahora En el nombre de Jesús Suelta los corazones ahora mismo En el nombre de Jesús Decalo libre las almas ahora mismo En el nombre de Jesús Libre para crecer con Cristo Libre para conciliarse Libre 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 Ven Señor Corre Corre Es quien me da la fuerza Corre Y has creído siempre en mí Corre Cristo te llama Todavía hay personas ahí Dios conoce tu necesidad Corre, corre Ven, ven, ven No te preocupes lo que diga tu amigo Ven, corre Dios conoce tu corazón Tú sabes que estás sufriendo Tú sabes lo que estás padeciendo Ven al altar, corre, Cristo te llama Corre, crea, vas aquí, ama Aleluya, los que están aquí al frente Levante su mano Los que están al frente, levante su mano aquí Corre, que Cristo te llama Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, corre Creo en tus promesas Creo que Corre, corre Todos los que están aquí al frente Levanten su mano, vienen alto Y repitan después de mí Señor Jesús En voz alta, Señor Jesús En esta hora Reconozco Que me aleje de ti Y que soy un pecador Pero hoy Vengo ante ti Reconociendo Que sin ti no soy nada Me reconcilio contigo en esta hora Abro la puerta de mi corazón Ven a Él Límpiame Límpiame Santifícame Purifícame Escribe mi nombre En el libro de la vida Ahora mismo Señor Te confieso públicamente Como mi Señor Y mi Salvador Pero también Pero también Como mi libertador Rompe las cadenas Libértame Bautízame con tu Espíritu Santo Lléname de poder En el nombre En el nombre de Jesús Ahora yo voy a hacer una oración Por este grupo Una oración que Dios los bendiga Que Dios los guarde Que Dios administre su vida Pero todo aquel que Dios le habló Todo aquel que tiene necesidad Todo aquel que quiere levantarse Aleluya Y caminar para el Señor El altar está abierto Si usted quiere la bendición de Dios Pase corriendo a este lugar Si usted quiere la sanidad Pase a este lugar Si usted quiere el milagro Pase a este lugar Si usted quiere las fuerzas nuevas Pase a este lugar Aleluya El Espíritu Santo está aquí El Espíritu de Dios está aquí Corra a este lugar Corra, corra, corra Corra a este lugar Ayer Dios sanó Dios libertó Dios sanó Hoy no hay recepción Hoy Dios sigue haciendo las mismas obras Porque Él está aquí Aleluya Sobre alas de querubes Padre en el nombre de Jesús He predicado tu palabra Vengo delante de tu presencia Pidiéndote por los que se reconciliaron Los que aceptaron a Cristo Mira sus necesidades Pero mira el pueblo también Pidiéndote por cada señor enfermedad Milagros y prodigios acontezcan Señor amado Se haga el pie plano La columna se enderece La cadera se ponga a su lugar El hombro El hombro El brazo El cuello El codo La rodilla Aleluya Aleluya La bandíbula La nariz La vista La cabeza El cerebro Bendito Abasó aquí Abasó a la llama Todo órgano afectado Se cambia El cerebro La sangre La transfusión De sangre Toda próstata Se pone nueva Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Lo creo Señor Hecho fuera Todo espíritu De enfermedad Ahora mismo Por el poder De la palabra Y por la llama De Jesucristo Ahora 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 Levante su mano Ahora Ahora Levanta tu mano Y adóralo Ya más Recibe en el nombre De Jesús Cesana Recibe el milagro Por el poder De la palabra De Dios Reciba La palabra Reciba La salida Lígale por el poder De la palabra De Dios Hacia ver Dios Abra Dios Abra Las puertas Del cielo Hacia 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 Aquí está el vedería, aquí está entre nosotros, aquí está el vedería, aquí está entre nosotros. Sientelo paseando dentro de nosotros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, levante la mano en esta mano, levante la mano. Esto no se ha acabado, el poder de Dios está aquí. Usted es sano, usted es libre, usted es sano, por el poder de la palabra. Levante la mano y anóellos, a Dios está aquí. Es un Cristo libre, aunque no lo vemos, pero no lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero no lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos. Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos Ahora, 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 por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Aquí están los de Alías, aquí está entre nosotros, aquí está el Dios de Alías Manten la mano y adórenlo Aquí está entre nosotros, aquí está el Dios de Alías Aquí está entre nosotros Pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos Reciba, reciba, reciba ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Ahora mismo, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye ahora Reciba, reciba ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Reciba, reciba ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, fluye ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, sufgebile ahora mismo, por el poder de la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo, conduites Jesús ¡Gracias! 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 tremenda para su familia Señor al ministro tuyo al un predicador de tu palabra en el nombre de Jesús yo lo creo yo lo creo que tú lo levantas y lo pones a predicar un Jesús labio, pon tus palabras en él en el nombre de Jesús llévele tu presencia, levante su mano Él está aquí comience a hacer lo que no podía hacer búsquese la bola donde estaba y no la tiene ahora vea el malestar que tenía porque el Espíritu Santo está aquí Él ya lo sanó ya es el milagro, el prodigio Santo Dios levanta su mano en esta hora Santo Él está aquí Él está aquí en este lugar su poder, su presencia está aquí Santo Dios también en esta hora declaro salida del alma salida divina salida interior reprendo todo espíritu inmundo de odio de rencor de raíz de amargura se van fuera en el nombre de Jesús si tan solo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de Dios por el poder de Dios si tan solo pudiera acercarte a Él dice la Señor en el nombre de Jesús eso es yo declaro la bendición sobre ella gracias a Dios Señor en el nombre de Jesús no sé aleluya aleluya levanta su mano cuantos pueden adorarle y darle las gracias a Él levanta sus dos manos cuantos se atreven a darle las gracias por lo que hizo cuantos se atreven las gracias por su amor y su misericordia levanta sus manos y adórelo levanta sus manos y adórelo no déjenme adorarle no déjenme adorarle el Consolador está ahí Él te consuela 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 Él te dice yo te amo yo te dejaré y te deshacer por lo que estoy contigo Él te amanece yo te amanece desde que me rescate aleluya solo déjenme adorarle por Dios sigue ministro Señor aleluya gracias por todo lo que tú haces Señor aleluya solo déjenme adorarle solo déjenme adorarle aleluya esta canción de amor de poder hay poder hay poder hay poder en tu nombre Señor es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo gracias 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 por ver el video.